... Bueno, esta es la empresa Laisa, la que se encarga en el país de levantar lo que es la chatarra, como ustedes están viendo, el proceso, que la misma máquina ya hace el fardo de chatarra y sale. Hoy, como se había quedado, vino a levantar acá la chatarra del predio que tenemos autorizado por Dinamá para este tipo de residuos. ¿Una empresa que la contrata, en este caso, el privado? No, es contratado por el privado. ¿La chatarra en cuanto a segundo? Sí, la chatarra, viste, que es el mismo predio. Por eso tiene que hacer volumen para que venga este camión, por el tamaño y por todo, para que pueda venir a trabajar. Por eso es el motivo de que esa cantidad de chatarra que se ha visto en su momento que había acá, ¿no? Qué cantidad de chatarra impresionante hay. Sí, no se sabe los kilos de chatarra que vos mismo tenés ahí, que pueden haber, ¿no? La producción, ¿desde cuántas semanas de residuos? Y esto tal vez de tres o cuatro meses. Este es el predio en cuestión, que ya te digo, la volqueta que es roja, esa que está allá, es donde hay un funcionario en el horario de la mañana, que es cuando entra lo que viene a la planta, que si se escapa algo de allá, acá se recicla y esa volqueta vuelve para la planta. Acá no vienen residuos no domiciliarios. No, residuos no domiciliarios no podrían entrar. Podrían venir por error, tal vez. Tal vez venían por error, por eso está esa volqueta ahí, un funcionario revisa lo que viene de la planta, ya reciclaban la planta por los otros funcionarios que están allí, porque se les puede pasar o por algún motivo, entreverado, acá, se saca y se lleva para allá. Y ya reciclaban la planta. ¡Gracias!